Se recibió por parte, recibió esta presidencia, el Honorable Congreso, una iniciativa del Gobernador para modificar la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de manos del Consejero Jurídico, del Iniciero Amaro Treviso, y yo destacaré esta iniciativa, sobre todo que eleva a carácter de ley en los observatorios ciudadanos, que me parece que es un tema importante y que hay que destacar el valor que el Gobernador pretende darles una vez que el Congreso turne a comisiones, que probablemente esta iniciativa será turnada a una de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales por el enfoque que tiene, y creo que esto va a ser muy positivo para la ciudadanía, que a través de los observatorios ciudadanos les va a permitir la participación en temas tan importantes y trascendentes como son el tema de la seguridad.